Hoy presentamos los signos de puntuación. Déjame escribirte una carta de amor para aprender los signos de puntuación. Déjame escribirte esta carta de amor para aprender los signos de puntuación. Amada mía, dos puntos. Hoy he pensado y no es justo que tal vez, coma, solo tal vez, coma, deberíamos seguir juntos. Punto y aparte, amada mía. Después de un paréntesis en nuestra relación, aunque yo no quería, solo puedo expresarte mi mayor admiración. Guapa, te admiro. Tendré que adaptarme a este guión. Y un interrogante me surge al instante y es que me pregunto qué será de mí. Fueron tantos recuerdos. Punto suspensivo. Fueron tantos momentos. Punto suspensivo. Que me ilusioné. Punto. Que me enamoré. Y punto. Y como dijo el poeta, dos puntos, abro comillas. Para transmitir la intención de lo que quieres expresar. Punto y coma. Para no confundir ni crear ambigüedad. Déjame escribirte una carta de amor para aprender los signos de puntuación. Déjame escribirte esta carta de amor. Es lo más importante en comunicación. Cierro comillas. Punto. Chin. Pon. CC por Antarctica Films Argentina